Un oso, un oso marrón, un oso, el de Mackenzie es grande, el... ¿Está bubu? El... no, el tubo no, el... No, el grande, el redondo. El agachón. El que está a cuatro patas, sí. El que es marrón, el único Mackenzie que es marrón. Vaya, sí, cuál es. Marrón que está un poco roto, que tiene marrón clarito por abajo. Ah, has pillado, una patica. Mejor que no se te vaya, está muy alto. Es un poco el arco. Que, cállate. Esa está muy bien. ¿Ves cómo tiene que subir el arco? Vale, ya pues para allá. Treviam.